¡Oy! 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 Jóvenes de vistas degenerados, violentos travestis y autorizados Y estos recibidos en el gran eslag de todos los correos rechazados ¡Un tenis! ¡Tenimos de aquí! ¡Y vamos a resistir! ¡Llucharemos por el tenis! ¡Larga vida el gol! ¡Larga vida el gol! ¡Larga vida el gol! ¡Llucharemos por el tenis! ¡Larga vida el gol! ¡El padre y el avión de los muertos pasaron por vernos perder! ¡Se quedaron en la mierda! ¡Cáles de por culo! ¡Larga vida el gol! ¡Larga vida el gol! ¡Llucharemos por el tenis! ¡Larga vida el gol! ¡Larga vida el gol! ¡Larga vida el gol! ¡Llucharemos por el tenis! ¡Larga vida el gol! ¡Larga vida el gol! ¡Llucharemos por el tenis! ¡Larga vida el gol! ¡Larga vida el gol! ¡Larga vida el gol! ¡Llucharemos por el tenis! ¡Larga vida el gol! ¡Larga vida el gol! ¡Larga vida el gol! ¡Llucharemos por el tenis! ¡Larga vida el gol!